Muy buenas, chavales. Se me ha ocurrido una idea. Voy a jugar un desafío y las partidas que pierda me copio el mazo del rival. A ver cómo se da esto. Bueno, chavales, pues este es el mazo que estoy usando ahora mismo en copas y es el mazo de partida, ¿vale? Inicio desafío clásico y vamos a darle caña, a ver cómo se da. Ahora, si pierdo, te lo copio. Si gano, no. A ver, el inicio de mazo que tengo es... Son de cuchillo, así que los murciélagos se los cargan. Si se los cargaran, claro. Vale, pues voy con todo, ¿eh? Espero no arrepentirme, pero... Me ha puesto recolector, así que... Vale, es probable que sea mazo de triple mosquetera. Muy, muy probable. Aunque podría ser también de golem. Con las tropas que me ha soltado es lo que me induce a pensar. Vale, esto es una bola de fuego. No sé, es que no estoy acostumbrado al barril ese. Quizá debería haberle echado un zap. A ver, es un mazo un tanto extraño. Y le estoy dejando poner demasiados recolectores. Y eso no mola nada. ¿Vamos? Muy bien. Eso creo que está a tiro de bol de fuego, zap. Puede ser. Es que no puedo dejarte poner tantos recolectores, muchachos. No puedo. No sé si gastar la bola de fuego. La voy a gastar, porque estamos en el último minuto. Me viene absolutamente todo. Voy a preparar un combo un poco potente. Cuando digo poco, ahí está la triple. A ver cómo la defendemos. Vale. Por la izquierda con esto. Ya con el globo. Zab rápido. Necesito la bola de fuego para la derecha. Y la voy a soltar ya. No he visto que tenga hechizos. ¡No! ¡Maldita sea! Tendría que haberse ido a la infierno. Aquí me lo está liando, eh. Voy a poner la triple en el medio. En tres. Dos. No. Vale. Pues si me viene por aquí, casi mejor. Este aquí. Es que me da miedo una triple en el medio, eh. Vamos a hacer combo de esto con esto. A ver que está entretenido. No sé si querrá venir a por la del rey. Vamos. Necesito el zap. ¡Ay! He fallado el zap. He fallado el zap y me tiró la del rey. ¡Maldito seas! Pues te tengo que copiar al mazo. Mazo copiado. Y vamos allá. A ver si me sale tan bien como él. O sea que básicamente tengo que poner recolectores. Es como empezó él. Voy a ponerlo ya. El tío no empieza. Pues si no empieza con un recolector puesto... Voy a empezar con el triple, eh. Dos por un lado. Y con el ariete por la izquierda. Vale. He tenido suerte. Que me ha tocado un rival con tropas que no están al máximo. Daré las de torneo. Vale. Estoy hasta quemando el isir. Un mago al cinco. Me faltan dos niveles. Vamos a probar este combo. A ver. No estoy acostumbrado a usar el globo este. Creo que me puede permitir el lujo de colocar un recolector. Esa bruja ha muerto. O sea que demasiado fácil. El es nivel ocho también. Al triple en el centro. Vamos ya a acabar con esto. Vale. Un mago. Una bruja. No me echa nada. Pues nada. Si no me echas nada. Si no me echas nada, muchacho. Lo que quieras que me... He tenido suerte, sí. He tenido suerte y me ha tocado un rival flojito. Pero estas cuentan como las otras. Vamos a abrir el cofre de coronas. Y continuamos. Hasta que pierda, usar este mazo. Esto viene bien para descubrir nuevos mazos. Probar nuevas cosas. Conocer a gente. Cosas de esas. No tengo recolector para empezar. Así que voy a empezar con los dendres desde atrás. Para ciclar el recolector. Que lo tengo. Ya. Y ya que es un log bait. ¿Cómo se defiende un log bait con este mazo? Me parece que sea un log bait al uso, por lo menos. No pensaba que me comería tanto daño, la verdad. Viene por mi recolector. Salgo ya con triple. Que le aventajaba yo en el Ixir. Creo yo. Esto y esto. Pues impacta. Vamos, impacta ariete. Pues no haya llegado a impactar, eh. Ha gastado el tronco. Así que ahora a ver cómo para el... Los esqueletillos. Vale. Bien parados, la verdad. Para mi desgracia, bien parados. Vamos a recolector. Ha llegado a impactar lo... El espiritillo en... En los duendes. Cosa que yo no deseaba. Ni quería. Vale. Ahora tengo más dañada la izquierda. La, 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 la izquierda. La, la, la... Va a gastar el cohete, probablemente. Y se llevará hasta mi recolector. Vale. Vamos con esto y esto. Vamos. Ah, el espiritillo. Qué bueno. No permitió mi lujo de poner otro recolector. Voy a ir atacando. Echaré el cohete por la derecha. No, la he eché a los esvierros. Vale. Pues nada, mala, verdad. Sería te impactará. Ha gastado mucho el isid. Pues vaya descubrimiento de mazo, ¿no? Cierto es que el verdugo tampoco lo tenía al máximo nivel, pero bueno. Tampoco es que lo haya usado tanto. No creo que hubiera marcado la diferencia de eso, la verdad. A ver. Ahora sí que tengo el recolector para empezar. Y tengo muy mal inicio. A ver. Montacuercos. No, está ciclando. ¿Ciclando el qué? Vale, veneno. Espero a ver si echaba algo más para aprovechar más el veneno. Pero ya que ha gastado el veneno empiezo con la triple ya, ¿eh? Otro que no tiene las tropas al máximo. Lo cual es bueno para mí, obviamente. Zap ahí. Mi zap sí que se carga sus dentes de cuchillo. Y ya que ha gastado el veneno. Echamos los esbirros. A ver con qué lo para. No puede. Pues mejor para mí, peor para ti, muchacho. Muchacho. Vale. Aún no tiene el veneno, yo creo. Viene el montacuercos ahí. Me lo voy a comer o no me lo voy a comer. Sí que me lo como. Y pongo el recolector. Vale, le queda tiro de veneno. Luego le pongo esto aquí. Ese zap no es de los mejores que he tirado, la verdad. Quiero que gaste el veneno para que no tenga con qué defender los esbirros. Voy a sorprender aquí con la triple. Encima gasta el veneno ahí, o sea que genial. Tengo vía libre para usar los esbirros. Y lo voy a usar con la bandida. Primero voy a cargarme a este. Vale. Veneno gastado. Mal gastado, en mi opinión. Ariete. El zap no es suficiente, pero está tanqueando. Y esto es torre. Y partida. Esto marcha, chavales. Me mola este mazo. Tengo que mirar después cómo se llamaba el paisano al que se lo copié. Porque me ha molado. Seguimos. A ver, recolector sí o no. Zap. Es lo mejor que tengo para parar eso ahora mismo. Y este sí que será un lockbait. Me lo huelo. O sea que me echará un cohete. No. Vale, no puedo consentir tampoco que me hagan mucho daño. Lleva zap, o sea que lockbait como tal no es. No es el lockbait estándar, al menos. Zerella con triple. Si mi recolector vive. Dos por la izquierda, una por la derecha. Vale, voy a saco por la izquierda. Vale, ese ariete impacta. Se zapó un poco tarde, la verdad. Necesito esto para cargarme a este. A ver si me pega mucho. He recibido mucho daño de la pandilla. Y aún no he usado el globo. No pegues a la torre. Quizá debería haberlo usado ahí. No sé si es suficiente para que se cargue al mago eléctrico. Bueno, bueno. Ahí me ha hecho un poco de trampa, eh. Voy a echar todo junto porque no he visto que tenga así un hechizo. Un hechizo potente de esos que dices... Me lo cargo todo. Vale, tiene el... Qué tonto. Qué tonto soy. No caí en la cuenta. No saltes. Vale. Esto la pierdo, chavales. Y voy a tener que copiar el mazo. Echará otra vez el... Vale, no lo tenía. Buah, qué za más bueno. Qué za más bueno, más rentable. Buah. No es suficiente. No llegó, no llegó. Pues te copio el mazo. Que lo sepas, te lo voy a decir que te voy a copiar el mazo. Lo he jugado bastante mal, eh. Lo reconozco. Reconozco que si no, no coloqué recolectores, etcétera, etcétera, etcétera. Mazo copiado. Y ahora me toca a mí. Mira, llevaba a Inferno. Me lo había visto. Vale. Otra vez que tengo un poco de suerte. Vamos a echar con este. Para rozar por si... Por si en el caso. Vale. Vamos a dar la carrerilla. Justo en el límite. No. Maldito seas. Eso no tendría que haber golpeado, eh. A veces que hay un pequeño lag entre que sueltas la tropa y sale realmente. Es horrible. Bueno, no me fastidies. Y ese murciélago ha quedado vivo. No me fastidies. Vale, esta es buena. Me he quedado a la Torre del Rey. Lo cual es una... Putada. Putada iba a decir, pero no lo voy a decir. No lo voy a decir porque queda feo. No me toques la Torre, eh. He gastado muy bien el Isid ahí. El Maga Caballero aún no lo sacaba a pasear. Pero no tardará. Ahora sería el momento si no tuviera... Bueno, y ese murciélago, ¿cómo ha sobrevivido? No lo entiendo. Ha llegado a tanquear el... Bueno, esta es la mía, eh. Ha llegado a tanquear el... el montacuercos. Me ha fastidiado el combo que la Torre del Rey esté activa, eh. Os habéis dado cuenta vosotros también, ¿verdad? Voy a pagar el montacuercos así. Ah, más murciélago. Pero si hace medio siglo que he soltado la... luz murciélago, si no... ya que he soltado el barril antes que el... caballero. Vale, aún tiene que tirarme la Torre de... de la izquierda, ¿eh? Lo acabo de hacer ahora, con un Zap. Vale. Este fuera aquí, y este fuera aquí. Ese mago. Vale. Caballero hay que tanque... de la infierno. Vale. Que hace su labor estupendamente. Y ahora sí que te voy a echar bien el combo si me dejas. Si me dejas... te he hecho el combo... justo detrás... Ahí está. Esa Torre cae... y cayó. Bueno. Ya he podido recuperar. Recuperar ahí al final. 4-2. Este mazo, de momento, está... surtiendo efecto. Y a ver... a ver con qué me viene... Esco... de... C... muchas letras en consonantes ahí. De la pandilla. Con el caballero aquí, para que lo empujen. Mmm... Para el zapro si me echa... Ahí, ahí, ahí. Al mago eléctrico, al mago eléctrico, al mago eléctrico. Vete por el mago eléctrico, hombre. Me preparo. Murciélagos por aquí. Y este por aquí. No. Muy mal. Muy mal, friki. Muy mal. Tendrías que haber previsto que iba a venir con una... con una triple, hombre. Con el recolector. Es triple. Vale, a ver cómo defiendo esto. Tiene que defenderlo con... Esto. Y esto. Y el herriete me lo como. Pero... Es lo que hay. Es lo que hay. No hay más. Esto me lo cargo así. Vale. Gracias por el bien jugado. Me plantarán un recolector en 3... 2... 1... Ahora. Para zap. Y se me revienta la pandilla. Voy a colocar la infierno. Que siempre ayuda a defender algo. Porque la triple tengo que defenderla con el... Una mega caballera. Léase mega caballero. Léase todo. Maldita sea. Pero ahí ese... Se da cuenta de que no tengo un hechizo. Lo... Necesito esto. Me va a reventar. Corrección. Me ha reventado. Se da cuenta de que no tenía un hechizo para cargarme la triple. Bola de fuego, cohete, rayo. Entonces me lo ha hecho toda junta. Juego bien el tío asqueroso. Tío asqueroso. Juego muy bien. Asqueroso. ¿Y qué me trae esto? Bueno, como habéis visto, me ha ido un poquito mal. Pero bueno, es que los desafíos no estoy muy acostumbrado yo a ellos. Pero tengo ganas de meterme de lleno en el tema. Decidme en los comentarios que os ha parecido la idea de copiar el mazo. Y recordad compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique... ¡Dale a like! ¡Suscríbete al canal!